Me acuerdo que en su momento tú estuviste en la sala BID, donde estuvo Delsi Rodríguez, que hablamos muchísimo de este tema, hablaste de cómo fue a la sala, cómo bajó del avión, donde Ábalos decía que no había bajado, una mentira sobre otra, y ahora después de todo eso, después de que una señora estuviera en España cuando supuestamente era ilegal y había prohibición de la Unión Europea, sale la siguiente noticia que dice que el juez autoriza la destrucción de las cintas del vídeo de Lisegett que nunca fueron vistas. ¿Cómo es posible que detrás de todo que ha habido un procedimiento legal, estas cintas no hayan sido vistas y no hayan desvelado la verdad que se traía detrás de todo esto? Porque al final lo que se estaba hablando era de la entrada ilegal de maletas que no tuvieron ningún control, algunos hablaban que se llevaba cocaína, que se llevaba dinero, que se llevaba oro, que era de una forma de suministrar, digamos, dinero a esta embajada fantasma que tenían aquí en Madrid, cuando había esa especie de aislamiento y había dos gobiernos diferentes, el de Guaidó y el de Maduro, y el de Maduro no era reconocido, sino era el de Guaidó, y sin embargo el gobierno de España le dio esa bombona de oxígeno al gobierno de Maduro. Y al final se sale otra vez de rositas. ¿Quieres que te cuente una cosa? Cuéntamela, cuéntamela. ¿Sabes quién es la única persona sancionada por haber entrado en esa sala VIP? Imagino que tú. Yo. La única persona que ha recibido una sanción por entrar en esa sala VIP. Ni Ábalos, ni Dessy, ni nadie. O sea, al final que te sanciones a ti. El único sancionado que existe hasta este momento y tuve que pagar la sanción fui yo. Pero espera, que voy a más. ¿Sabes quién es la única persona sobre la que sí se ha permitido ver imágenes de cómo entraba en esa sala VIP? ¿A quién? Pues yo, la misma. A mí, por lo visto, sí se me filmó. Y a mí sí se me utilizó en esa sanción administrativa que me pusieron. Por entrar al mismo sitio que decían que no había ningún problema en entrar, cuando te llamabas Delsi Rodríguez y estabas inhabilitada, estabas prohibida directamente por la Unión Europea por formar parte como mano derecha de un régimen dictatorial asesino y violador de derechos fundamentales y derechos humanos. Sus imágenes no se han visto nunca. Las mías, yendo al mismo sitio a fotografiar y a demostrar que efectivamente no había ningún control porque era España y, por tanto, pisó España. Y pasándome por esas zonas, las mías sí, porque según ellos, violé el protocolo de seguridad. Y esa señora... O sea que, Carlos, que tú que investigas un delito, te sancionan. Y al que comete el delito, se le trata de ocultar y salvar, ¿no? Sí, o sea, esto es objetiva y literalmente cierto. O sea, la única persona que está en este momento sancionada, ha sido filmada y se han visionado las imágenes de cómo se paseaba por esa zona, soy yo. Para argumentar que yo no podía estar en esa zona. Pero resulta que esa zona no tenía nada de secreta. De hecho, yo pude entrar sin ningún tipo de control. Pero ella, que tenía prohibida la entrada porque era España, ella entró. Y las imágenes no se han visionado. Y la sanción es inexistente. Y a los que le permitieron entrar con maletas, la sanción es inexistente. Yo, de veras, no sé muy bien cómo resumirlo, pero esto es España. En estos momentos, y bajo régimen comunista, esto es España.